No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir Hubieron tantas cosas que nos aguantaron Pero ahora tal parece que eso ha terminado Sé que nos falta mucho por caminar Y dónde irá a parar Yo no sé Y no permitiremos que nada nos atrase Nos estamos uniendo para seguir pa'lante Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon Tú no permitirás que te dejen abajo No dejes que nada, nada Te pueda parar Yo quiero que todos oigan Lo que voy a hablar, lo que voy a cantar No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir Algunos que conoces que no sirven pa' nada Si tú quieres triunfar Si tú quieres triunfar Te tratan de opacar Ellos en realidad no tienen dónde ir Pregunta dónde van No sabrás No nos dejaremos No nos dejaremos atrasar Nuestras esperanzas Queremos realizar Si al suelo tú caíste Y allí te pisotearon Tú no permitirás Que te dejen abajo Que te dejen abajo No dejes que nada, nada Te pueda parar Yo quiero que todos oigan Lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a cantar No nos parar Hay que seguir No nos pararán 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 Por eso somos latinos No nos pararán No nos pararán Qué rico suena la conga mamá No nos pararán No nos pararán Por eso nos dicen los gallos No nos pararán No nos pararán Oye, oye la clave No nos pararán No nos pararán Me voy a asar bien asado No nos pararán No nos pararán El teo al darte de tu velado No nos pararán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!